Bien, una vez tenemos, ya sabemos cómo funciona el display, ya hemos cargado las imágenes, sabemos cómo funciona el display, lo que te he comentado, ahora hay que decirle a Nebul dónde están las estrellas, dónde está el cielo. Para eso tenemos el panel este de aquí al medio, el panel superior, el medio, donde tenemos una serie de, esto por defecto está así, por defecto cuando está con todos los botones aquí, hay una sección aquí a la izquierda de estrellitas, una especie de planeta o parecido, y un faro. Y luego hay una sección aquí deshabilitada. En función de lo que vayamos habilitando, del tipo de máscara que vamos a habilitar, que vamos a dibujar, se van a habilitar una serie de controles u otros. ¿Vale? Esto, cada cosa que ves aquí es un tipo de máscara. Entonces Nebul trabaja con tres tipos de máscaras. La del cielo es la de estrellas. Si te pones aquí encima, ¿cuántas? Máscara del cielo. Puedes darle aquí al click, o como te pones, mira, si te pones aquí, te esperabas un poquito, te pone máscara del cielo, entre paréntesis, S. ¿Qué quiere decir eso? Que si le doy a la tecla S, ahora he presionado la tecla S, se marca también, es como si hubiera hecho aquí click. ¿Vale? Si le vuelvo a dar a la tecla S, se quita. Entonces, luego tenemos el máscara, que ahora veremos, de exclusión, y luego tenemos la máscara para mejorar la fusión. Estas dos máscaras de aquí las utiliza Nebul para, esta de aquí, para el alineamiento del cielo. La primera es para alinear el cielo. La máscara más importante es la primera, la máscara del cielo, que es la que le va a decir a Nebul dónde están las estrellas, dónde está el cielo. ¿Vale? La zona de cielo se la va a marcar esta máscara de aquí y, por tanto, es la primera que tenemos que marcar. Marcamos las estrellas y a partir de ahora se habilitan una serie de herramientas. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos la herramienta varita mágica. Si, de momento yo he marcado estrellas, pero yo no puedo hacer nada. Esto simplemente es seleccionar el tipo de máscara. Selecciono el tipo de máscara con la que voy a trabajar, cielo. Y ahora, ¿qué herramienta quiero utilizar? Varita mágica, cubo de pintura, pincelito o goma de borrar o borrarlo todo. Ahora veremos cada una de estas herramientas. Varita mágica. ¿Ves que cuando selecciono la varita mágica se habilita este control de la derecha? ¿La varita mágica para qué es útil? Para seleccionar la zona de transición entre el cielo y el suelo. Es decir, esta zona que está por aquí, la transición, es muy útil hacerlo con la varita mágica. ¿Cómo funciona esto? Pues nada. Ah, una vez seleccionas una herramienta, fíjate que el cursor del ratón cambia y pasa a convertirse en un círculo con una cruce en medio. Si le das a rueda al ratón, el círculo se hace más grande. Si le bajas para abajo, se hace más pequeño. Claro, entonces la duda es, yo me he metido aquí dentro y ahora ¿qué pasa? ¿Cómo me muevo? Porque aquí, como tengo zoom al 100%, solo veo un trozo. ¿Cómo me muevo? Por aquí. Claro, puedes quitar la varita y moverte. O bien, lo que puedes hacer es, con la varita puesta, botón derecho del ratón y si seleccionas el botón derecho, te deja moverte. En vez de moverte con el botón izquierdo, te mueves con el botón derecho. ¿Por qué? Porque el botón izquierdo está ahora asociado a pintar máscara. Si le doy al botón izquierdo, pinto máscara. Si le doy al botón derecho, me muevo. Vale, le he dado aquí y ha hecho una especie de aquí de cuadrado raro. Vale, la de varita mágica, lo que funciona es que, en función de lo grande de que es, lo que hace es rellenar la máscara a su alrededor. Es decir, no rellena todo. No rellena toda la imagen. Lo que busca es, en función del diámetro del círculo, una zona a su alrededor en la que poder expandir la máscara. De manera que si, por ejemplo, yo me pongo aquí y le doy así, fíjate, él se ha expandido hacia el lado un poco, hacia arriba otro poco, hacia la derecha otro poco y hacia abajo. Se ha expandido hasta que ha tocado con los árboles. El cuanto se expande lo marca este control de aquí. Si lo subo mucho, se expande mucho, fíjate, se expande mucho. Si lo selecciono poco, se expande muy poco. Fíjate que prácticamente ni se expande. Es como, en función, ves, o se va expandiendo, en función del contraste que haya entre el cielo y la zona de suelo, le seleccionas más o menos. Que tiene mucho contraste. Le puedes subir sin problema. Fíjate aquí, tenemos un contraste perfecto entre el cielo y el suelo. El cielo es azulado y claro. Y el suelo es verdoso, negro, oscuro. O sea que podemos darle mucho contraste. Que estás en una zona en la que prácticamente cuesta, a simple vista, incluso, definir cuál es la zona de cielo, dónde acaba el cielo y dónde comienza el suelo. Una zona muy borrosa, oscura, que pasa muchas veces, sobre todo en el horizonte, en horizontes oscuros, pues le bajas. Entonces, esto ya es ir jugando. ¿Qué pasa? Imagínate que haces así, te cuela. ¡Oh, me he colado! Puedes hacer CTRL-Z. Si haces CTRL-Z, deshaces. ¿Vale? Puedes hacer aquí también, en editar, deshacer. O, ah no, sí, que me gustaba rehacer, vuelvo a hacer lo que tenías. Voy a deshacer. O bien, imagínate que haces si te equivocas y rellenas un trozo que no toca. Puedes venir aquí a la goma de borrar y decirle, borra. Borra esto, que esto no quiero. O, bien, puedes hacer que la máscara diga, wow, me ha quedado un desastre de máscara. Puedes querer borrarla toda. Desea eliminar completamente la máscara seleccionada, lo que va a hacer es, la máscara del cielo, la va a eliminar completamente. Le dices que sí, y te ha borrado toda la máscara del cielo. Esto se puede deshacer también, sin problemas. Vale, vamos a borrarla para empezar de cero. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que recomiendo? Primero, varita mágica para el horizonte. Como tenemos un horizonte muy marcado, pues le podemos subir sin problemas aquí bastante la sensibilidad para que se expanda más. Primera duda, la vegetación. Seguramente te estarás preguntando, vamos a llegar a una zona de árboles y ahí te lo explico mejor. Esta es una máscara que tampoco te tienes que volver loco en seleccionarla. Porque luego la finura en la transición entre el suelo y el cielo te la va a dar otro ajuste. Lo vas a poder hacer de otra forma, con otra serie de ajustes. Esta simplemente es una forma, para decirle a Nebul, de forma bastante aproximada, pero sin volvernos locos, ¿dónde está el cielo? Para luego él asumir que en esa zona hay estrellas. Voy a hacer con el control, ¿ves? Control y ruedecita, he hecho más zoom y hay veces que te queda así esto y dices, vale, yo lo que hago aquí me meto dentro, le bajo el diámetro, hago así y me da igual que tampoco sea súper exacto, pero sobre todo cuando tenemos vegetación, le voy a dar con el control ruedecita para verlo más grande, sí que me gusta que sea bastante que no haya zonas rectas, que se vaya metiendo, por ejemplo, lo ves, así que la máscara vaya entrando, vaya saliendo. Esto está bien. Espera, que vuelvo a hacerle grande esto. ¿Ves? ¿Aquí qué podríamos hacer? Aquí podría hacer esto, por ejemplo, le doy aquí un puntito. Bien. Dices, ¿y esto sí está bien? ¿Ves? Aquí. Este árbol porque está bastante contrastado, porque hay mucha contaminación lumínica al fondo, pero hay veces que el árbol está oscuro, el cielo también no tiene tanta luz y el cielo está oscuro también y no se ve muy bien el contraste. No se ve muy bien el contraste entre lo que son las ramas de los árboles. Entonces puede ser que cuando llegues a un árbol te interese bajar un poco la sensibilidad de la varita mágica para que no penetre tanto, para que no se expanda tanto. Pero bueno, eso ya depende de la foto. Que sepas que más se va, se mete más, menos se mete menos y si te pasas, imagínate que a veces que a mí me pasa esto que, guau, queda que se me ha ido esto. O bien lo borras o bien control Z, deshacer y ya está. Una vez tenemos esto, ¿ves? Esto aquí ha quedado un poco recto. A mí cuando queda así tan recto no me gusta. Le doy aquí un toquecito y así queda más natural. Tampoco pasa nada. Lo que pasa es que, bueno, me gusta que se la máscara, sobre todo cuando estamos hablando de vegetación, quede irregular. Porque la vegetación en sí misma es irregular. Hay muchas veces... ¿Qué estoy haciendo? Ahora, fíjate, estoy bordeando el perímetro del cielo junto, pegado al suelo. Pero hay veces que cuando estoy haciendo eso, igual tengo menos zoom y algo así. Hago esto. Y sí que es verdad que me lo ha añadido bastante bien. Pero, mira, me ha dejado aquí una zona plana. Entonces, luego lo que hago es me acerco, hago así un clic y ya está. Clic y clic y ya está. Y clic aquí también. Y ya está. Y ya tenemos todo lo que es el perímetro. Bueno, una vez haces esto, ¿yo qué suelo hacer? Con otra herramienta, esta es la de pincel, esta es la de pintar tal cual. Ahora podríamos coger y pintarlo todo esto. Está bien, no pasaría nada. Yo no lo suelo hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo la herramienta bote de pintura, que es lo mismo. Tú le das en cualquier punto y lo que hace es que te rellena toda la imagen. Hasta que, hasta que toca, te rellena todo lo que es cielo. Pero, ¿qué pasa si esto lo haces? Claro, voy a borrar todo esto. ¿Qué pasa si esto lo haces sin nada? Que, claro, que como no tiene, para él no hay nada con lo que choca, pues te rellena toda la imagen. Es decir, la herramienta bote de pintura se tiene que gastar, la tienes que gastar siempre. Posteriormente, haber definido una zona ya para el cielo. Y lo que hará el bote de pintura será rellenarte todo lo demás hasta que toque con una zona de cielo. Y si no toque con ninguna, con una zona de máscara. Y si no toque con ninguna máscara, te lo va a rellenar toda la imagen. Lo que voy a hacer ahora es CTRL-Z y CTRL-Z y volvemos a tener nuestra máscara. ¿Vale? Voy a hacer otra vez CTRL-Z. Vale. Ah, vale. Y el pincelito este, lo que quieras. Puedes pintarlo todo así o lo que te decía. Con el bote de pintura y ya está. Y luego yo por último lo que hago es, me cojo el pincelito, por si acaso se me han quedado las esquinitas estas, que a veces no se rellenan bien. Mira aquí esto que me ha quedado aquí. Le voy a dar un toquecito más. Hago una última revisión para ver que todo esté bien. Vale. Y así, con más zoom. Aquí sobre todo a veces que se queda alguna esquinita, le puedes pasar así con el pincel este. Y ya está. Una vez la tenemos lista, pues ya está. Digamos, ya hemos acabado. Esta sería nuestra máscara del cielo. Lo que te decía en el capítulo, en el vídeo de antes, mira a ver, esto de aquí no pasa nada, se podría quedar aquí. Así, ¿eh? Tampoco te obsesiones con la máscara. Porque luego verás que la transición suelo-cielo se hace de otra forma. Pero bueno, ya que estamos aquí con esto, siendo aquí puristas, pues le doy más finura. Una vez tenemos esto, lo que te decía antes, si le quitas el color, pues ves mejor el contraste entre lo que es máscara pintada ya en naranja con la imagen no enmascarada, la zona del suelo en gris. Bien. Máscara del cielo. Ya la tenemos. Ahora en principio ya podríamos decirle a apilar. ¿Qué más máscaras tenemos? La siguiente. Si te pones encima te dice, máscara con las zonas que se deben excluir de la estimación de la contaminación lumínica. Ahí pone nubes, vía láctea, galaxias, nebulosas, etc. Y te pone entre paréntesis E. Eso quiere decir que E, si estoy presionando la tecla E de exclusión, te habilita esta máscara. ¿Esta máscara para qué es? Tú imagínate que aquí tuviéramos nubes. Nebulb, internamente, cuando va a hacer el apilado, lo que va a hacer al mismo tiempo que está apilando, también está haciendo una compensación de la contaminación lumínica. Porque, claro, ten en cuenta que el cielo, o sea, digamos, la contaminación lumínica no se mueve. Está siempre quieta. Aquí, esta zona de aquí con luz, esta zona de aquí está siempre así. Pero las estrellas, debido a la rotación terrestre, van girando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Nebulb ajusta las estrellas para que todas estén en el mismo sitio, coge todas las imágenes y las alinea para que las estrellas coincidan en el mismo sitio, lo que se produce es un efecto de que la contaminación lumínica se mueve. Es decir, conforme el cielo va moviéndose y Nebulb va compensando esa rotación del cielo, lo que va haciendo es desplazando esta contaminación lumínica. Entonces, para que eso no afecte al proceso de apilado, internamente Nebulb utiliza una estimación de la contaminación lumínica. También durante el proceso de apilado, no solo posterior, en el proceso posterior que veremos para reducirla, sino durante el apilado también. Bien. Entonces, hay veces que aquí tenemos una nube. Puede pasar. La nube, pues igual están pasando nubes y en esta imagen tenemos una nube. Entonces, esta zona de exclusión es para decirle a Nebulb de, oye, esto no lo tengas en cuenta. Entonces, imagínate que aquí hubiera una nube. Pues dirías, vale, pues esto no lo tengas en cuenta. Vale, aquí imagínate que hubiera otra nube. Pues esto de aquí no lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque no es cielo. Sí que es cielo, pero no es el cielo que nos interesa. Es un objeto que está delante, que es la nube. Y no queremos que la nube la tenga en cuenta para la estimación de la contaminación lumínica. De todas formas, no te preocupes. Vale, no es crítico este paso. Es un paso un tanto confuso al principio, sobre todo, pero no te preocupes. Porque aunque no... Aunque metieras la nube, tampoco es algo demasiado crítico. Pero bueno, en principio, simplemente que lo sepas. ¿Para qué más utilidades hay? Por ejemplo, aquí está la vía láctea. No la ves mucho, yo porque sé que está. Vale, no se ve, se intuye. Se intuye un poco por aquí. Entonces, como yo sé que ahí hay una nebulosa, fruto de que hay, la vía láctea está ahí. Entonces podría decirle, oye, la vía láctea que está por aquí no me la tengas en cuenta. Para la estimación de la contaminación lumínica. Podríamos hacer algo así, para que esta zona de aquí no me la tuviera en cuenta. Bien, podríamos hacerlo así. Como ves, es una estimación, es una máscara bastante a grosso modo. Es decir, si hubiera una nube por aquí, pintaría la nube. Si hubiera por aquí otra nube, la nube. Pero son máscaras aproximadas. Tampoco te tienes que obsesionar con la precisión de esta máscara. Y lo importante, sobre todo, es que estas máscaras deben ser relativamente pequeñas. ¿Por qué? Porque si hago, imagínate que hago esto. O no, que aquí está la vía láctea. Toma la castaña. La vía láctea está aquí. No pasa nada porque te metas en el suelo. Porque la máscara del cielo ya la hemos hecho. Esta es la máscara de objetos de exclusión. O sea, no pasaría nada incluso porque te metes en el suelo. Pero claro, ¿qué pasa si haces todo esto? Sí, a lo grosso modo. Dices, no, aquí es que tengo la vía láctea y por aquí también sale. Entonces, claro, la cantidad de cielo que nos queda, que le queda al algoritmo de estimación de la contaminación lumínica, es muy pequeña. Entonces, no debes hacer esta máscara demasiado grande. Sí que la puedes hacer en muchas zonas. Puedes pintar los trocitos que quieras, pero que no sean trozos excesivamente grandes. Ahora, yo que sé que está aquí la vía láctea, pues le puedo hacer así, puedo hacer así, perfecto. Pero si hubiera nubes, como te he dicho, nubes por aquí, playa, perfecto. Vale, esta es un poco... puede generar un poco más de... te puede generar más dudas que el otro, pero tampoco, ya te digo. En el peor de los casos, tampoco va a ser muy grave el problema que genere. Y luego lo veremos en la reducción de la contaminación lumínica, donde volveremos a hablar de esta máscara, que puedes luego, posteriormente al apilado, la puedes modificar. Y puedes ver el efecto que tiene al modificarla. Por lo tanto, tampoco te preocupes. Sobre todo, importante, si hay nube, si hubiera aquí por aquí una nube, pues la nube la quitas. Si hubiera otro nube por aquí, la nube la quitas. Pero el tema de la vía láctea y tal, tampoco te obsesiones, porque luego, más tarde, cuando hagamos el tema de la reducción de la contaminación lumínica, esto lo vamos a poder tocar, lo vamos a poder ajustar, vamos a poder ver el efecto que tiene, entonces, sin problema ninguno. Lo que voy a hacer ahora es quitar este, quitar este, esto lo voy a dejar, porque por ahí está la vía láctea. Y por último, esta máscara que te pone máscara para mejorar la fusión de los sujetos que destacan por encima del horizonte. De momento no te la voy a explicar. En esta foto, de hecho, no la vamos a ver. Cargaré otra foto. Voy a hacer un vídeo específico de fusión, de la transición o cómo hacer la fusión entre el suelo y el cielo. Y en ese vídeo te hablaré de esta máscara de aquí, porque es una máscara que se utiliza a posteriori. No se utiliza a priori del... A priori del... La puedes definir ahora, sin problema ninguno. Puedes definir aquí la máscara que quieras, pero es una máscara que no se va a tener en cuenta ahora. Simplemente se va a tener en cuenta luego en el momento en el que fusiones o los ajustes de fusión de la transición entre el suelo y el cielo para que la imagen... Ten en cuenta que el suelo se va a apilar, se le va a reducir el ruido, el cielo se va a apilar y se le va a reducir el ruido también, alineando las estrellas, vas a aplicar seguramente una reducción de contaminación lumínica, te va a oscurecer el cielo y lo que va a producir es que este cielo se va a oscurecer, por lo tanto, la transición cielo-suelo se va a notar. Entonces, hay un ajuste en Nebul para que esa transición sea suave y se note lo menos posible, o no se note. Entonces, este control es para eso y lo veremos luego en otro vídeo. De momento esto lo borro. Y con estas tres máscaras recopilo. Tenemos ya la máscara del cielo, la máscara de exclusión, no te hago bien por ella, ya la veremos luego, y la máscara esta para mejorar la transición suelo-cielo que no la vamos a definir. Con esto ya tenemos todas las máscaras definidas. Así que ahora vamos a ver el apilado, vamos a ver qué tiene que hacer Nebul. Eso lo vemos en el siguiente vídeo.